No, historia, faltamos mucho, Chavis. Pero ¿saben qué? Esto no se queda así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Porque hoy voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya estoy cansado de que me inventen historias. ¿Saben por qué? ¿Quién la lleva? La familia. La familia, tengo hijos. Tengo esposa. Le llegan cualquier clase de comentarios. Hay 10 abogados que están esperando que yo actúe. Porque ahora la ley me protege. Ahorita tengo 3 abogados. 3 abogados. No, no son esos. Estos no son abogados. Tengo 3 abogados ahorita. Y aquí, y aquí me acompañan todo el tiempo. Mis abogados. Los rengues magos. Voy a hablar más del tema porque hoy sí voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Le contesté a dos, tres personas en Twitter. Les dije, espérate. Les dije, porque la gente se pone en un plan a favor de unos y a favor de otros, que yo ya estoy harto. Estoy harto. Ahí les va. No, no, si lo voy a decir, tal cual. Nada más que no se va a meter en broncas. Le va a hacer daño. Y mamá está mala. Espérate. ¿Cómo dice? ¿Que no me comprometa? Le va a subir a la junta. Una persona dice. Fíjese, fíjese el descaro. Fíjese. Hay una persona de nombre Armando González. Puso. Esto es Multimedios de Ernesto Chavana. O sea, está asegurando el señor. Está asegurando. ¿Quiere salir a cuadro? Ve y pip y pip con el productor. Él está asegurando. Y yo le respondo. Usted asegura maliciosamente hechos que no le constan. Le recuerdo que conforme a nuestro marco legal, incurre en un acto delictivo cuyas consecuencias pudieran ser graves sanciones penales. Por lo que le recomiendo que sin pruebas contundentes de sus dichos, se abstenga de publicar. ¿Ya no me contestó? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Porque tengo aquí los argumentos. Aquí tú. Aquí estás. Mira, aquí está este señor. Aquí está este señor. Ahí está. Armando González. Ese es el cuate que asegura. Y tengo todo ya checadito. Y claro que puedo denunciar. Y voy al call de mañana. Así. Oye, ¿ya basta? Hay que ponerle un alto a esas personas que difunden mentiras. Maliciosamente. Ya, basta. Por favor. Me llevan a mí entre las patas de los caballos. Yo no trabajo en recursos humanos. ¿Les digo cómo vengan vestidas? No. Nunca. Jamás. ¿Les digo cómo bailen? No. A veces les pongo un paso, ¿verdad? Pero el paso que les pongo es esto. Pero yo lo hago. ¡Puños! ¿De veras? Dice aquí la encuesta. El productor Rogelio. Fue el que la corrió. Con el 40%. Estamos llegando a los primeros mil votos. O mil... Sí, votos. 40% que el productor Rogelio. El 25% que ella misma se fue. El 24% que el señor Chavana. Que se sintió menos el 11%. Y tengo una exclusiva. Porque de este tema voy a seguir hablando, ¿eh? Es muy importante. Que conozcan la verdad. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Que no es justo. Estamos cansados de estas cosas. Ahora dice tener pruebas. Urge que las presente. Urge que las presente. ¡Ándale! ¡Órrele! ¡Ándale! Dice que se fue. ¿Dónde está el gafet? Aquí se lo pide. ¿Dónde está? No lo quiso dejar. No lo quiso dejar. ¿Por qué? ¿Para charolear o qué? ¿Cómo? Por el amor de Dios. ¿Para qué lo quiere? De veras. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno que se fue la Zampayo! Ahora sigue Rubí González también. Que hoy está muy calladita. Dice Molotov MX. Saludos a mis amigos de Molotov. Un abrazo, hermanos. Con el alma, con el alma. ¿Qué está? ¡Y aquí! Mira, aquí está. ¡Dómenlo, cómelo! Aquí está. ¡Qué bueno que se fue la Zampayo! Ahora sigue la Rubí González también, que hoy está muy calladita. Yo no entiendo, Chavis. Primero que hable y luego que no hable. O sea... ¿Qué hago? Hablo, opino. No, me quedo callada. ¿Usted tiene la libertad? Diga lo que quiera decir. No, pues es que quiero que un día lea un comentario bueno, porque si yo también me pongo a leer los del Twitter, también le tiran bastante a usted. Lo que es nada más. ¿Qué es lo que es? Sí, siempre lee usted comentarios míos, de Giselle, de Regina, de la semana pasada y antepasada, malos, porque no puede leer uno bueno. No, no me diga que ninguno. ¿Por qué? Ahí está. Invito a la gente que escriban cosas buenas de Rubí. Aquí está, falta Rubí. Ella también debería de salir, igual que Giselle. Son iguales, quieren hacer menos a sus compañeras. No, 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 no. Aquí no hacemos menos a nadie. Que se sientan es diferente. Eso es diferente. Pero no, no, nada. Todo bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, muchachos. ¿Usted también se incorporó al grupo? ¿La Barbie está dentro del grupo? ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora llegó? Llegó a las 9. ¿Cómo les ayudo yo? ¿Cómo les ayudo? Pásenle el micrófono. Vaya con el grupo, por favor, Gloria. Muchachos, buenas noches. Bienvenidos a este programa. Su nombre artístico, porque la vestimenta podría decir una cosa de ustedes. Sí, somos, nos llaman los Reyes Magos del Sabor. ¡Los Reyes Magos del Sabor! Así nos dicen. Pero somos el Internacional Grupo Balazo. Internacional Grupo Balazo. ¡Los Reyes Magos del Sabor. ¡Los Reyes Magos del Sabor! -E-Nos Reyes Magos del Sabor.